Sí, el Suma 112, hemos atendido esta mañana un transeúnte en parada cardiorrespiratoria en la localidad de Arganda, un varón de 46 años, en el cual el alertante que ha llamado al servicio de emergencias ha seguido las instrucciones de RCP transtelefónica que se le han estado dando y se ha personado en el lugar como primer interviniente la policía local, la cual ha seguido las maniobras de soporte vital básico con el desfibrilador semiautomático, procediendo a dar tres descargas por el ritmo que encontraba y ha llegado en nuestra unidad de soporte vital avanzado, la UbiMóvil de la localidad, continuando las maniobras de resucitación cardiopulmonar hasta la recuperación de la parada. Ha sido trasladado el paciente con vida al Hospital Gregorio Marañón. Hemos de remarcar que es una situación en la que ha funcionado perfectamente la cadena de la supervivencia, tanto por el primer alertante que ha seguido las instrucciones telefónicas que se le han dado, así como la policía local que ha actuado convenientemente como primer alertante en esta situación y primer interviniente de situación preparado para situaciones de emergencia, así como nuestro UbiMóvil hasta la recuperación del paciente y el traslado al hospital con vida. ¡Gracias!